Hola, hola, bienvenida mi gente hermosa a otro nuevo video. Por aquí estamos en casita mi gente bella y pues por aquí les traigo una nueva, una nueva noticia. Muy, muy interesante mi gente. Que apártelo. Mateito ponga la camisa. Muy interesante mi gente. Yo sé que, pues a muchos les va a dar gusto. Y como estaba viendo por ahí un comentario, me dicen que no me encariñan mucho, que no los encariñamos mucho del cerdito. Y pues eso tienen mucha razón. Porque uno se encariña de los animales, pues y luego pues sabemos que son para venderlos, ¿verdad? Pero pues uno siempre se encariña de los animalitos. Y pues lo que les quiero contar es de que el dueño de los, de las mamás de los cerditos me dijo que tenía otro que se lo habían dejado. Que no lo habían querido. Y No, era de un este, de un señor de abajo y no lo quiso. Ese. Y me dijo, este, si lo quiere, me dijo. Entonces dije yo, va. Es una inversión que tenemos. Es algo, algo que pues, a los cinco o seis meses vamos a ver el, el resultado y lo que hemos ganado. Así es de que, ¿qué creen ustedes? ¿Qué creen ustedes? Como dijo el dicho, solo el que no se arriesga, no gana. Así es de que, pues, por ahí nos arriesgamos a ganar, por supuesto, que confiando en ganar, ¿verdad? Así es de que ya van a ver lo que tenemos por aquí. Miren, nada más y nada menos que otro puerquito. Miren, ahí tenemos otro. Este tiene la colita larga, miren. Este es el dólar y el centavo. Y el otro, este, tiene la colita cutita. Aquel es Bambi, el que tiene la Dani. Es Bambi. Y el otro, pues, todavía no le hemos puesto nombre, pero ya le vamos a poner nombre. Así es de que por aquí andan. Sí, por ahí habían escrito unos nombres, pero ya usted ya le había puesto nombre. Ah, para ese. Porque la Dani solo vino, solo venimos de traerlo y dijo al teléfono a buscar nombre de cerditos. Ahí hay campanillo, ve. Vieron que todavía le había traído a aquel una par de campanillo. Ese. Y se la comió, ve a Dani. Pero. Pero. Pero vieran que están peleando. Sí. Vía. Cómo se veía. Ese está conmigo. ¿Ve? No, 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 no. Sí. Sí. Tony. Tony, cuando te agarren a pelear no hayas que hacer, va. Sí. Viera este. No, mira que por allá ven. Por eso estaba gritando vos, te entiendes. Mami. Mami, mami. Yo adentro estaba y la Dani, mami, mami. Ay, mira. Los dos tienen las orejas mordidas. Ah, pues no los vamos a poder tener cerquita. Mordidas los dos como si no fueran hermanos. Teo. ¿Qué pasa? ¿La Gina? No las encuentro. Aquí atrás están unas, ve. Allí están las de. Las de este, jirafita. Dice la Dani que ella se preguntaba por qué tienen las orejitas así. Y cuando se fijó que se agarraron a. A mordidas. Miren, ese otro es más grande, miren, ve. Ese que fue más a tres ahora. Bueno, no fuimos. Entonces, David me los fue a traer con Saulito y Tonito. Va de Tonito. Denle para allá. Pero vieran, vieran cómo pesa ese animalito. Y ese más caquetón. Y yo este. Ay, cómo brinca el gatito. Y yo este, dije, yo los voy a ir a encontrar. Dije yo porque yo sé que les iba a costar, ve. Con esto, ¿verdad? Con chiquito veníamos apenas. No vi a mi nieto. ¿Cómo veníamos? Bueno, veníamos. Lo agarré ni un ratito. ¿Cómo veníamos? Le digo yo y ni un ratito lo agarró. Ay, déjenlo que coma el campanillo. Allá y ve. Este, sí, viera cómo los costó. ¿Chuperaron? El primero, este, mi papi. Mi papi, este, fue con nosotros, va. Y este, iban a creer que, miren, venía de brincón. Miren, ve. Y avienta el cabezazo. Y no ya le pegó algo aquí en la quijada a mi papi con la frente, el marranito, va. Ajá. Entonces, este. Y yo venía apenas. Apenas venía ese día. Y me puse a pensar que este otro era más grande porque ya lo habíamos visto nosotros. Y nos dijeron que era de otra persona, va. Entonces, lo dejamos. Y cuando me dijeron a mí, va, que me lo vendían porque si yo lo quería, va, porque lo habían dejado. No, hombre, guárdemelo, le dije yo, porque lo voy a ir a traer. Así es de que ahí está. Ya les vamos a buscar un lugar fijo donde mantenerlos amarrados en el día. Imagínese, imagínese, y también todo el tiempo lo vamos a poder mantener ahí. Adentro, ¿no? No. Por aquí les vamos a buscar un lugar fijo ya donde, ya donde, este, ya en el verano. Ya va a estar más limpio ahí. El monte se va a secar ese. No, que allí, allí quiero yo amarrarlos ahí por el lado de los jocotes. Y entre poco, vamos a ver cómo se... Ay, sí. Vieran que hasta nosotros nos vamos a secar porque como ya no vamos a tener ni verduras ya frescas aquí. Todo va a estar al color de la mía, ¿no? Sí. Miren, por ahí anda mi seco, miren. Por ahí anda mi sequito, miren, ve. Ahí anda todo tristosito. Ay, no quiere platicar con los amigos. Mándeles un saludito a los amigos. Saluditos, amigos. Estoy enfermito, dígale. Estoy enfermito. Pero ya me voy a componer, dígale. Ya voy a andar al 100, dígale. Ya me van a ver al 100. Así, dígale. Al ratito me van a ver al 100, dígale. Porque ya tengo mi dicinita, dígale. Dígale, va que ya tiene mi dicinita. Va. Bueno, pues, ahí pueden ver que ahora Mateito anda la batería muy, este... La baterillita la anda descargada, Mateito. Así es de que... Allí pedir de sus oraciones para que Mateito se recupere. Porque lo queremos al 100 para que ande platicando con ustedes. Yo sé que lo extrañan allí, que les ande hablando. Amigos, amigos, amigos. Vamos a hacer una pausa. ¿Qué? A 7 y qué. Ay, miren él como brinca. Brincadito. Allí no, allí no vayan a dejar que se les meta ahí. Vieran el día que se nos había soltado. El día que se nos había soltado, vea, Dani. Dijo papá Miguel. Dijo papá Miguel, este... ¿Cómo me ha de haber botado milpa ese tunco? Dijo, de pasar en medio de los surcos. Miren, vea. En medio de los surcos. Dije mi papá. Dijo, me acabó la milpa. Sí. Me botó la milpa, dijo mi papi. Me ha de haber comido el maíz. ¡Ay! Ay, me metí un mosquito en el ojo, gente. Miren, acaba de estar, este... Pringando. Acaba de estar pringando, pero ya... ¡Oy! Yo les digo a los amigos que acaba de estar pringando, ¿verdad? Sí. Sí, pero... Se fue el agüita. Ah, el otro, chineado. Sí, al otro. No grites. Vieras cómo pesa. Si yo lo traje un buen rato chineado, porque fui a encontrar a los bichos. No, hombre, se pesan esos bandidos. Fíjense que ustedes van a estar viniendo a traerles campanillo de ese, ¿verdad? ¿De qué? Para que me chapellen la milpa. ¡Ay, yo! Para que me chapellen el maicillo. ¡Qué caballo! Miren por allá... Cómo están. Ya van a ver. ¡Ay, qué sabroso! ¿Cómo se ven aquí los bortos allá? ¿Algún día vamos a ir a subir a los bortos? ¿Eh? Dani. Yo guarde, Dani. ¿Crees que yo voy a ir allá? Mami, subir, bajar. Subir, bajar. ¿Hm? ¿Qué, mi amor? Y ahora ya no tiene equilibrio. ¿No tiene equilibrio? Santo cielo. Se siente este débil, mariadito, quizás. No tiene equilibrio, dice. Venga, pues vamos. No tiene equilibrio, mi niña. Vámonos, pues vamos. Él resulta con unas dos palabras así, porque como los videítos que ve, de los muñequitos que ve, pues. Porque él resulta diciendo de que las, las, este, recetas y que las mermeladas, que no sé qué. ¡Toni! ¡Jálelo porque se pelean! No dije la Dani que ella decía, ¿por qué? Tienen las orejas así, cuando se dio cuenta que, que, este, mordiéndose estaban. No lo detiene, miren. ¡Teo! ¡Teo! A usted le voy a amarrar el gatito, mi amor. ¡Teo! ¡Teo! A usted le voy a amarrar el gatito. El gatito le voy a amarrar para que lo jale, mi gatito. ¿Mi? Él no, él no, él no jala mucho a mí. ¡Ay, mira! ¡Qué lindo! ¡Ay, cómo brinca el gatito! Que el gatito, cómo brinca. Vamos. ¡Juelule! Miren, bella, hay otro corte de, de frijol. Que el día que hicimos la sopa, miren, solo cortamos jejotillos, pero y ahora ya hay otro corte de frijol. Aquí no le metimos. Quiero ver bien, aquí sí tiene maicillo. Oso, 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 venga. Mírenlo, mírenlo. ¡Ay! Ay, si es que, pero iba a correr detrás de la moto, iba. Pero miren, antes que hizo caso. Mira el cerdito. Pero donde, pero donde yo lo hablo, me patea, se me para encima. Va, ahí está el cerdito de Mateo, ve. El chimichanga. Cuando se morme la agua. Oye, capullo. Oye, capullo. El negrito es el único tuyo. Ahí están, miren. Mírenlo, mírenlo. Como que ya me picaron los zancuditos, mi gente. Hasta en la frente siento yo. Bueno, ya los vamos a ir a ver a dónde vamos a dejar estos animalitos. Creo que uno los vamos a dejar en la cama, en la Dani, y el otro en la cama de Tony. Igual, grande. Grosera. Bien suavecita. ¿Cómo le vamos a poner? Uno en la cama de mi mami, y uno en la cama de mi ladano. ¿Cómo le vas a poner? Creo que se repita bastantes veces. Ese le vamos a poner. O el que tenga más light. No, es que nosotros deberíamos de decir el nombre, y el que comenten más, más el nombre. Ese le dejaran. Bueno, mi gente, no encontramos nombres. Ahí dejen ustedes en los comentarios ahí, y vamos a elegir uno. Ajá, ¿cómo creen que le podemos poner? ¿Por qué? ¿Que se repita o que le den like? ¿Por qué le den más like? No, porque como nosotros no hemos dicho, no hemos dicho ni un, ni un nombre. ¿Qué nombre le queda? Está, es que está cansado. Sí, Dani. Ven, traiga el suyo para acá. Así es de que, pues. Ahí están los animalitos. Miren, ve, ustedes van a ver allí cómo va a ir el proceso, cómo los vamos a ir cuidando. Que esto no es fácil también, porque cuidar a los animalitos cuesta. Cuesta cuidarlos. Porque hay que andarlos. No, así como los andamos ahorita, porque ya cuando los amarremos en un puestecito, ahí les va a llegar a dejar la comidita. Pero sí, se les puede jalar montecitos siempre. Y al tener lugarcito, pues se pueden sacar. Pero ya cuando estén más grandes, ya no van a poder los niños. No, que va a ser mejor traerles el monte. Sí, no va a estar fácil. Bueno, mi gente linda, gracias por... ¿Ah? ¿De alto? Sí, así era el papá, ¿verdad? Sí, grandote. Bueno, mi gente, ya nos vamos a ir despidiendo ya. Esperando que les haya gustado el video. Que Diosito me los bendiga en este bello y hermoso día. Gracias por estar siempre con nosotros. Saluditos y muchas bendiciones para todos.